Hola, soy Juana Manuela, astróloga. Sé que muchos de los que me están viendo no me conocen. Miembros de este infame cardumen de cretinos, que generosamente llamamos humanidad. No me han visto, no me conocen. Pero no importa, no hay problema. Ya me conocerán. Regocijaos, espíritus superiores. Vuestro paladín ha regresado. Sé, sé que miles de horas de programas de Chimente y de concursos han hecho mella con su intelecto y ánimo. Llevaos lejos todos sus Jorge Friar, Esmeralda Mitre, Pinelis. Hemos decidido volver a pensar. Cuando decimos supersticiosos, inmediatamente pensamos en qué? En un sacerdote egipcio, rezándole a una estatua con cara de rata o de gata, o un campesino arrastrando a una joven a la fogata al fuego. ¿Por qué fue acusada de bruja? ¿Saben por qué? Por el solo hecho de haber nacido con la cara de la reina de Inglaterra. ¡Cara de bruja! ¿Bruja? ¿Es bruja la reina? ¿La reina es bruja? ¿Es bruja la reina? ¡Averiguámelo! ¿La última persona que nosotros pensaríamos que es supersticiosa? ¿Quién es? Un simple hombre moderno occidental. ¡Como vos! ¡Como vos! ¡Como vos! Entre estas supersticiones se encuentran, por ejemplo, el Feng Shui. ¡El Feng Shui! ¡El Feng Shui! ¡El Feng Shui! Soy infeliz. ¡Ah! Soy feliz. Soy infeliz. Soy feliz. ¡Qué mierda es esto! ¡La flor Eva! ¡Me pongo la gota! ¡Ay! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡No! ¡El gotero! ¡Va a meter el gotero! ¡Ay! ¡Soy infeliz! ¡Soy infeliz! ¡Me pongo la gota! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¿Y ustedes dirán? ¿Cómo un astróloga no cree en la astrología? ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¿Y cómo un mago... ¿Ustedes creen que el mago cree en lo que hace? ¡No! El mago trabaja de mago. Y yo trabajo de astróloga. Pero el mago no cree todas las estupideces que hace. ¿No? Solo reúne a su público y lo engaña. Y le hace magia. Y bueno, yo lo hago en la astrología. Yo no soy astróloga creyente. Yo soy una trabajadora de la astrología. Trabajo porque me conviene. ¡Nada más! Y como yo no creo en la astrología, y aparte sostengo firmemente que el 99,5% de la población son seres desagradables y repulsivos, es que yo hago otro tipo de astrología. Astrología negativa. Con Juana Manuela. Bueno, este mes, por ejemplo, nos toca hablar de Libra. Libra, ¡qué signo, eh! Vamos a la placa, señor director. Libra. Libra, muchos, muchos han hablado en la astrología tradicional de este signo. De este signo tan, tan brillante. Libra, lo habla la gente, la cae, vos sos de Libra. ¡Ah, ah, ah! Seguro que, bueno. Yo se los defino muy claramente. Libra, Libra, en dos palabras. Poca cosa. ¡Poca cosa! Este signo se singuliza con una balanza para ejemplificar su obsesión por la ecuanimidad, el equilibrio, el orden. Pero ¿saben qué? Esos solo lo tienen en su patética fantasía cerebral. Porque no es cierto. Los platillos van y vienen. Van y vienen. Se mueven. Se mueven los platillos, Librianos. Librianos indecisos. ¡Ah, Librianos! ¡Ah, Librianos! Los Librianos. ¡Los Librianos! ¡Nene! ¡Sacame la cámara! ¡Que se vuelva gole guaychú! Querido, tómatela con tu hija, hermano. Bueno, los Librianos, Rodrigo, después de arreglarme esto de acá. O sea, con la magia que hacemos que me cambio. Los Librianos, porque los crianos, son cambiantes indecisos y fácilmente influenciables. Tengo una... una amiga Libriana. Y dicen cualquier discurso con el... firme... con la firme expresión de yo. Yo creo... Yo creo que... Y terminan con... ¡Tener razón! ¡Tener razón! Terminan con el tener razón. Su desesperado afán por quedar bien con todo el mundo lo hace enfocarse en lo único que conoce con certeza. No lo quiero leer porque lo sé. Su exterior, su envase es lo único que ellos tienen seguro. Lo decorativo ocupa el primer plano en la vida de un Libriano. Por lo cual... Tienen la misma profundidad que un plato playo que una valendosa. Leen a Pablo Coero a Osho. Se meten en frases y... de gurúes y pseudo-hindúes. Y las suben al Facebook a su perfil de Instagram para sentirse mejores. ¡Ay, Librianos! ¡Todo aquello de Libriano es una postura! Una actitud. Un Libriano no sería Libriano sino practica Yoga. Reiki, Feng Shui o cualquier otra mierda superficial y vacía. ¡Porque son vanos! Pero siempre cool. Son como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Puro humo! Y una gran sonrisa de perfectos dientes blancos. Los Librianos son banales, superficiales, pero no son tan odiables como otros signos. No, no, no. A mí hasta a veces me dan ganas de abrazarlos, protegerlos, tenerlos como un gato. ¡Trenme el gato, Libriano! ¡Trenme, Rodrigo! ¡Trenme el gato, Libriano! ¡Esto es un gato, Libriano! ¡Hola! ¡Soy Libriano! ¡Soy perfecto! ¡No me rayo! ¡No me pego! ¡No me nada! ¡Este es el signo de Libra! Bueno, y Librianos, estas son mis predicciones. en el 2021, en el 2021, Librianos y Librianas y Librianes, les va a ir muy mal, muy mal. Pero como ustedes viven en una nube de pedo con olor a Chanel número 5, no se van a dar cuenta. En el amor, Librianos, Librianas o Librianes, les va a ir bien, les va a ir bien, siempre y cuando se conformen con lo que son. ¡Un envase descartable! Rodrigo, la frase, la frase, Librianos, Librianas y Librianes, va la frase, no está bien ocultar la propia ignorancia, sino descubrirla y remediarla. ¡Qué mierda es esta frase, Rodrigo! ¡Ve canse! ¡Ve canse! ¡Me retiro! ¡Listo! Después vengo con Scorpio, pero me voy porque estoy muy cansada y me quiero ir a mi casa. Alguien la puerta, querido, está abierta la puerta. ¿Qué me seguís? ¿Qué me seguís? Querido, ¿qué me seguís? ¿Qué me seguís? ¿Qué me seguís? ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Engel, ayúdame! ¡Oh, por Dios! ¡Fuera! ¡Fuera de mi intimidad! ¡Fuera de mi intimidad! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi intimidad! Gracias.